Diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso confirmaron que fueron convocados junto a los jefes de bloque a una reunión en casa presidencial con el presidente Bernardo Arevalo para la posible presentación de un estado de calamidad por el tema de lluvias. Según el diputado César Dávila, la reunión se realizará este martes a partir de las tres y media de la tarde, donde esperan conocer lo que conlleva la solicitud del mandatario. Un mensaje que nos hicieron llegar a través de presidencia, nos están haciendo una reunión mañana a las tres y media en casa presidencial, van a ver el tema de una flexible petición de un estado de calamidad. Pues mañana entraremos en la reunión y pues ahí llevaremos los puntos, vamos invitados y como invitados vamos a ir a explicar al señor presidente, que es la máxima autoridad, y pues llegar a acuerdos con los distintos bloques para ver qué posición se toma el deporte. Recordemos que en el mes de abril, el presidente Bernardo Arevalo ya había intentado aprobar esta medida para poder mitigar, en esa ocasión, las emergencias relacionadas a los incendios forestales, pero la misma fue rechazada por los diputados en el Pleno. En ese momento el objetivo era utilizar recursos de un fondo de emergencia por un monto de 14 millones de dólares para la compra de insumos. Además, también vale la pena mencionar que actualmente, la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso aún se encuentra analizando la ampliación presupuestaria que solicitó el Ejecutivo, por un monto de 14 mil 451 millones de quetzales.